No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro DJ Ronnie Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa, en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así Decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como me desafío En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco Y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así Decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Zona desconocida A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí y son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios Sobre mis labios siento Tu forma de besar Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí No, 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 no Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Inolvidable Nada más Y nada menos Tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Y mientras más Y a mi amor más Profundo Dentro de mí estás Tú no me dejes más Tú no me dejes más Nunca me dejes Que solo ya sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable Inolvidable DJ Ronnie Lo más perfecto en mezclas Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo ¿Por qué? Quiero decirte que te amo Te amo Te amo Escríbeme Cuando el viento desnuda los árboles Los demás se han ido al cine ya Pero tú quieres estar solo Y de hablar no tienes ganas Ahora escríbeme Menos vulnerable tú te sentirás Cuando en la gente encontrarás Cuando en la gente encontrarás Solamente indiferencia Quiero que nunca te olvides tú de mí Y si no encuentras palabras especiales Que decirme Por favor no te preocupes Puedo comprenderte Para mí es lo bastante Si me piensas un minuto Porque puedo acontentarme Si me mandas un saludo Nos basta poco Para sentirnos más cerca Escríbeme Cuando el cielo limpio Volverá a brillar Y los días se prolongarán Y los días se prolongarán La esperanza que acabe el día Si tú quieres cantar Escríbeme Escríbeme También cuando creas Cuando creas Que te hace enamorar Ya Ah 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 Quiero que nunca te olvides tú de mí, de mí Y si no encuentras palabras especiales que decirme Por favor no te preocupes, yo puedo comprenderte Para mí es lo bastante, si me piensas un minuto Porque puedo acontentarme si me mandas un saludo Nos basta poco para sentirlos más cerca Escríbeme También cuando creerás Que te has enamorado Tú escríbeme DJ Ronnie Aunque llegue con retraso, cuántas veces Este tiempo nos ha robado un recuerdo Que igualmente todo pasa También cuando tú no quieres Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle Vas a salir a la calle Cuando el mundo Cuando el mundo no lo haga ya Cuando el mundo no lo haga ya Deja siempre una marca Y el amor la recuerda Que igualmente todo queda Aunque tú no te des cuenta Estarán en tus ojos Estarán en tus ojos las respuestas que esperas Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte También cuando quisieras quedarte También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Tú eres importante Tú eres importante Tú eres importante Hazte sentir Hazte sentir Oh Hazte sentir Basta salir a la calle y comenzarte si es verdad Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Es importante, tú eres importante Hazte sentir, importante Tú eres importante DJ en acción, DJ Ronnie Ve, ahora como estás Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así De tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón Tu corazón Te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces Puedas si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu niebla equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Creer en ti Escucha el silencio Tu corazón Tu corazón Te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Pueda volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Te espera Con su corazón No, no, no Cualquier vez que dudas Y que no sabes Prueba escucharte Tu corazón Sí que sabe Tú, prueba a escucharme Tú, 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 tu corazón sí que sabe Tú, 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 tu corazón sí que sabe Tú, 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 tu corazón sí que sabe Tú, 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 tú Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones sin solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si a piedas fuerte contra ti La almohada y teches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Nanainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainain Estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, es el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame, ¿por qué? Esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos La soledad entre los dos, es el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame, ¿por qué? Esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos La soledad DJ Ronnie Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar navidad Y me faltas a dormir Y me faltas a dormir Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así decirte que Tú me faltas a dormir Tú me faltas a dormir Tú me faltas a dormir El dolor es fuerte y común es a ti En ausencia de ti yo no sabré vivir Porque de ti Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco Y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto. La amargura de lo efímero, porque se marchó. Amores tan extraños que te hacen cílica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas más lloraré por él, cuántas cartas volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros que confunden en nuestros espíritus. Son amores frágiles, prisioneros que confunden en nuestros espíritus. Son amores frágiles, prisioneros que confunden en nuestros espíritus. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo promete Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Gracias por ver el video